La tapa de esta revista que se mofó de la presidenta, más allá de lo que va a decir Emma, quiero decir de antemano, cuando uno se mofa de alguien que tiene una investidura, en este caso presidencial, o alguien que represente a mucha gente, está también agrediendo a toda la gente que lo puso en ese lugar. Llámese una presidenta o cualquier otro líder, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Emma. Sí, el último viernes la revista Noticias, publicada por la editorial Perfil, publicó una tapa que inmediatamente empezó a causar polémica dentro del mundillo periodístico y político. Es una tapa en la que se ve a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se titula El goce de Cristina. En la bajada impresa de la revista dice, se muestra cada día más desenfadada, sensual y hasta procás. ¿Por qué el ejercicio del poder y el contacto con la masa actúan como factores erotizantes? Y además hay una foto central, una postal de un supuesto video hot de la presidenta, que no es otra cosa que un video musical animado, realizado por una banda de música de ignota trayectoria. Lo que puso entera de juicio la tapa de la revista Noticias es hasta qué punto uno puede jugar con la figura. No solo con la figura presidencial, en este caso de la presidenta, sino también con la figura de la mujer, ¿no? Estamos asistiendo en el país a un auge lamentable de violencia de género a todo nivel. Aquí se plantea el uso de la libertad de expresión y el límite. Por lo menos lo que uno puede plantear, debo admitir que yo no leí la nota de la revista Noticias porque directamente no quise leer la nota. Ese es un buen punto, disculpame. Es un buen punto. ¿Cómo receptores? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Porque digo, si la lees, no hace más que convalidar de algún modo el objetivo buscado. Exactamente. Si no la lees, periodísticamente, en nuestro caso que necesitamos como herramienta, te quedas un poco afuera a la hora del análisis. Era un punto para que vos avances, porque entiendo que ha sido una dificultad para vos. Sí, claro. A ver, a mí lo que me parece es que es una etapa absolutamente provocadora. Primero, que ya en decir que la presidenta se muestra procás, sensual. Primero, habla muy mal del gusto de los editores de la revista Noticias porque la señora presidenta, si algo no es sensual, al menos esa es mi opinión. Segundo, habla de cierta misoginia de parte de los editores y que buscaba provocar. Cada uno puede leer o no la nota, incluso comprar la revista, por algo hay derecho a la libertad de circulación, de expresión y de consumos culturales. Lo que estamos sí seguros es que esta publicación o esta etapa viola de alguna manera una nueva ley de género, ¿no? La ley que previene la violencia contra las mujeres en las 26.485. Es una ley relativamente nueva porque fue promulgada en 2009 que lo que hace es tratar de terminar con la discriminación, la desigualdad que sufre la mujer en la sociedad moderna, producto de una larga historia. En este caso hay una de las modalidades que habla, y que podemos aplicar en el caso de la revista Noticias, que es la violencia mediática. ¿Qué dice el artículo 6 de la ley 26.485? Lo voy a leer expresamente para que no queden dudas. Violencia mediática contra las mujeres. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. También en la ley se refiere a la violencia psicológica, que es aquella que ofende a la mujer en su sentido de ser humano y que puede afectar incluso la autoestima del lugar que ocupa la mujer hoy. También está la violencia simbólica que claramente esa revista tiene. Lo que podemos decir, sumar, es que Jorge Fontevecchia, el dueño de la editorial Perfil, asumió a sus escasos meses como presidente de la Academia Nacional de Periodismo. La institución madre del periodismo argentino. Que entre los postulados dice que esta academia va a tratar de postular, de alguna manera, el buen uso ético de la profesión. Yo me pregunto hasta qué punto una publicación que tiene por objetivo deshonrar a la mujer, y en este caso a la presidenta, puede tener desde sus directivos al presidente de la Academia Nacional de Periodismo. El debate, como siempre, está abierto, acá no hay una única respuesta, la idea es plantearlo y es, entre todos, debatirlo. Tanto los que hacemos, los medios, como también aquellos que consumen los medios de comunicación. Gracias, Ema, y es claro, como dice Ema, ya no se trata de estar a favor o en contra, sino de enriquecer el debate y también de plantear.